suscríbete al canal que te suscribas te he dicho que para chavales como os voy a poner esto por aquí chicos y un nuevo video de Roblox estamos hoy chicos en Card RNG y estamos aquí chicos porque tenemos codiguetes, voy a abrirme un sobrecito va a salir uno peor que el que yo tenía voy a abrir otro si voy a ser los mismos aquí me venía por unos códigos vamos a canjear los códigos vamos a ponerlo aquí de forma tranquilita dios, 100 millones dios mío, bueno chavales para canjear los códigos de juego tenemos que ir aquí en nuestro chat favorito, vale, y en el chat en donde se ponen los códigos del juego, estos son los códigos que hay actualmente activos en Card RNG, todos los códigos chicos tendrán que venir con admiración, code vale, un espacio y luego el código vale, código rewards código reward, vamos a ver que me da bueno, me da siempre lo mismo, vale, nos dan pociones y las tenemos en nuestro inventario en cuanto canjeemos tenemos el código el siguiente es este admiración, code espacio 7k likes t vale, que también nos va a dar esas pociones que nosotros queremos chavales ole, mira, hay gente que ya que me está imitando el tercer código es este admiración, code espacio 6000 cherries vale, código de del copo de vuelo que nos da también pociones también tenemos este admiración, code espacio 5k y salot vale, también código del copo de vuelo que también nos da cositas hay algunos códigos que no funcionan este funcionaba admiración, code espacio galaxy vale, ese siguiente código yo creo que funciona efectivamente código del copo de vuelo también tenemos este admiración, code espacio 3000 vale, código del copo de vuelo a ver que me da efectivamente este si me da pociones también tenemos este admiración, code espacio 35 vale, terminado en interrogación bueno, este coño yo creo que también funcionará imagino, ¿no? sí unas pociones ajito guapa esas pociones de moda el siguiente es este admiración, code espacio four dos puntos o en mayúscula, ¿vale? vamos a por él, chavales otras pociones para nosotros que nos falten los códigos, chavales admiración, code espacio gear 2500 vale, estamos en el 2024 pero ya tenemos ahí un código que es para el año 2500 especialmente nos da buenas pociones ahí tú guapa venga vamos a por otros, chavales admiración, code 1.5 vale, que también es otro código que nos da pociones como el resto de códigos, chicos efectivamente más pociones para nosotros one, one, one yo no sirve, one también tenemos este admiración, code espacio NBA 2K vamos a ver que me da este código más pociones para nosotros y mira que ya me quedan menos también tenemos este admiración, code quarterbike también código que nos va a dar unas pociones tan guapas efectivamente también funciona y creo que los cuatro últimos son códigos que ya hemos canjeado en anteriores vídeos vale, admiración, code espacio fullK bueno, voy a decir un poquito más rápido porque son códigos anteriores vale este no, este no el fullK no el fullK nos da nos da pociones chavales código fullK es que me he confundido vale porque el código anterior era half este código chicos admiración, code half este código sí ya me pone ahí que ya lo tengo ya canjeado al igual al igual que este admiración, code phone, net mommy, day vale que son códigos anteriores vale para otro probarlo chavales pues seguramente os de cositas vale y el último código también código antiguo es admiración, code 306 cool vale que también nos va a dar pociones ole y ya está chavales hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que este hoy llegue por lo menos a 500 likes y te voy a dejar ahí un par de videitos todos guapos para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox ahora sí chavales me despido hasta el próximo vídeo adiós hadouken